Bueno amigos, ya tenemos todo nuestro equipo de grabación completo y nuestras estructuras, pero ahora hay un problema, ¿cómo lo llevamos? Entonces, tenemos que solucionar eso. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a estallar a ver si nos echamos y nos echamos una maletita difíciles, porque para cargar esta no, no lo aguanta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si hacemos la maletita y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bien amigos, como vieron, pues ya está nuestra malecita de cargar nuestro equipo. Es muy fácil de cargar, muy filiana, muy pérez, entonces podemos ir a cualquier lugar a hacer nuestras tomas donde cerramos. Bueno, gracias por ver nuestro canal, gracias por apoyarnos y recuerda darle like, recuerda suscribirte y gracias, nos vemos, yo me voy con mi maldita. Chao.